hello everybody welcome to the english class hola chicos bienvenidos otra vez a la clase de inglés el día de hoy tenemos una lección vamos a trabajar lo que corresponde en la página 29 y 30 de nuestro word book esa va a ser lección ahí está aclarado cuánto vale cada uno de los ejercicios así es que esa nomás va a ser lo que corresponde al día de hoy tienen hasta el día jueves para enviarla si ya no envían hasta el jueves pues se quedarán con la nota mínima creo que es el tiempo suficiente hasta que diría yo que es exagerado el tiempo que les estoy dando sin embargo se lo estoy dando nos veríamos la siguiente clase nos vemos y desde luego que se cuidan